Gracias compañeros en Estudios Principales de HCH Televisión Digital. Me acompaña el Ministro de Educación, Arnaldo Bueso, y es que esta tarde se ha dado la firma importante de un convenio que vendría a beneficiar a la construcción de centros educativos en el país con la cooperación alemana. ¿De cuántos centros se habla y cuánto es la inversión, Ministro? Sí, muchas gracias. Saludos al pueblo hondureño, saludos en cabina. Efectivamente, y tal como el Presidente Hernández lo anunció, este es el año que se impulsará como nunca la infraestructura en los centros escolares. Hoy se ha firmado un convenio por una quinta fase ya con la cooperación alemana, la KFW, donde ellos van a estar invirtiendo un promedio de unos 10 millones de euros para la construcción de alrededor de unos 80 centros a nivel nacional. Esta vez también construyendo centros en la Mosquitia Hondureña, en el departamento de Gracias a Dios, donde tendremos modelos específicos para construir, creo que un promedio de unos 24 centros solo en esa zona. ¿A partir de cuándo iniciaría la construcción de estos centros? Esperamos que a partir de julio tienen que tener un proceso de licitación, eso lo hace la cooperación alemana, pero a partir de julio va a iniciar el proceso de construcción, así que dentro de poco vamos a tener ya nuevos centros a nivel nacional. Ministro, en cambio de temas también hay una reunión muy importante que se ha estado llevando a cabo con el Sindicato de los Empleados de Educación. Esta se ha postergado para el día de mañana. ¿Qué asuntos se van a tratar y de dónde se sacarían estos 700 millones de lempiras que ellos están reclamando? Mira, para empezar, ese monto nadie puede determinar si es o no es. Segundo, la reunión tuvimos que postergarla porque estamos en una reunión en el Congreso Nacional también, que fuimos convocados y era indelegable, pero continuamos mañana con los asesores legales. Repito, el monto no, 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 eso tiene que pasar por todo un proceso. Por eso, el sindicato trabajó el tema por diferentes vías, la vía administrativa, pero por la vía también judicial. En ese sentido, la Secretaría no puede tomar ninguna determinación mientras no se cierren ambos procesos. Podrán cerrarse en la parte administrativa, pero está la parte judicial y lo que tenemos que hacer es esperar que el proceso legal finalice. Y cuando finalice, la determinación que tomen las personas responsables de este proceso judicial es la que nosotros vamos a acatar. Si es que se tiene que pagar, tenemos que pagar y será el monto que se estime ahí en ese proceso final. El día de mañana van a estar reunidas las dos partes legales, abogados de las dos partes, en esta importante reunión. Sí, sí, mañana vamos a estar junto con el equipo de abogados del sindicato. Como siempre lo dijimos, las puertas están abiertas, estamos listos para poder sentarnos, conversar, avanzar, dialogar y llegar a consensos y buscar alternativas para poder salir pronto de esta situación. ¿Tendría la Secretaría de Educación la capacidad, como usted ha mencionado, de que si se debe de pagar estos 700 millones de lempiras, se podrían pagar? Debido a que, como vemos en un principio, lo que estuvimos hablando es que viene la cooperación alemana a donar dinero para construcción de centros educativos. Sí, mira, es que lo que pasa es que la Secretaría tiene alrededor de unos 30 mil millones de lempiras de presupuesto, pero un 95%. Este presupuesto está destinado para el pago de soldos y salarios de los docentes y de los empleados no docentes. En ese sentido, los saldos restantes son muy pocos para inversión y otros temas. Pero si hay una demanda y hay una sentencia firme al respecto, pues tenemos que cumplir. Eso no hay de otra. Lo único que es que no hay demanda aún, o sea, no hay sentencia firme, hay un proceso y tenemos que esperar a que finalicen. Pero sobre eso es que estamos hablando con el sindicato, con los abogados mañana y esperamos que avancemos por un buen camino. Bien, muchas gracias, ministro Arnaldo Bueso. Ministro de Educación, que ha tenido reuniones importantes con respecto a este sindicato, que, como mencionamos en un principio, reclama la cantidad de 700 millones de lempiras en los últimos días. Con este informe, en Cámara de César Reyes, les informó Nirvana Velásquez.